Oración de la mañana de hoy lunes 19 de agosto del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, al contemplar este bello amanecer que me regalas, no puedo pensar sino en ti. Pues tales maravillas son obra de un ser plenamente perfecto que nos demuestra su amor en tan nobles acciones. Dios mío, no tengo otra forma de agradecerte sino ofreciéndote mi ser completo. Tómame y transfórmame en instrumento de tu voluntad para llevar mensajes de amor a toda la humanidad. Quiero anunciar tus maravillas y hacer saber a todos cuán amado me siento y que ese amor que me tienes lo das a todos por igual. Dame valentía para asumir el compromiso que implica seguirte, pues sé que no es un camino fácil, pero yendo de tu mano todo será más llevadero. Mi vida eres tú, quien atiende mi plegaria, quien escucha mi oración, quien oye mi clamor, quien recibe mi alabanza. Bendito seas, porque si contra mí se levanta un ejército, estoy tranquilo, sé que venceré, porque tú estás conmigo. Pues si tú estás conmigo, nada podrá contra mí, si tú estás en mi casa, no me hará falta nada. Que todos vean hoy lo hermoso, lo bueno, lo inmenso que es tu poder, para que mis acciones den testimonio de tu grandeza. Que por medio de mí lleves la esperanza a los lugares más oscuros de la tierra. Dios mío, te agradezco por tu generosa providencia, pues gracias a ti no me falta nada. Gracias a ti tengo un hogar donde puedo reposar la cabeza para descansar. Gracias a ti puedo tener el pan de cada día en mi mesa. Quiero dejar todo en tus manos, porque tengo la plena certeza de que estás escuchando mi voz y atiendes con prontitud todas mis súplicas. Gracias porque actúas con poder en mi vida y me muestras tu gracia todos los días. Todo esto me anima a levantarme, con ánimos para seguir luchando y ser feliz con las personas que amo. Te suplico que me llenes de todo tu amor y de tu paz, pues eso es lo que me permite cumplir con tu voluntad y ser tu discípulo. Señor, dame sabiduría para tomar decisiones aceretadas y la fortaleza para enfrentar los desafíos que hoy se presenten. Que cada paso que dé sea guiado por tu mano amorosa y que en cada acción tu nombre sea glorificado. Gracias por este nuevo día, por la oportunidad de empezar de nuevo, por la posibilidad de ser mejor. Que tu Espíritu Santo me acompañe en cada momento, iluminando mi mente y fortaleciendo mi corazón. que todo lo que haga hoy sea para honrarte y glorificarte y que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y tu misericordia. Bendice mi familia y mis amigos, protégelos y guíalos en cada uno de sus pasos. Que también ellos puedan sentir tu amor y tu paz en sus vidas y que juntos podamos caminar hacia ti con fe y esperanza. Señor mío, confío en que el día de hoy tú no me vas a desamparar porque tú siempre estás cuidándome y apoyándome. Amén. Me esforzaré por ser paciente y comprensivo con los demás, recordando el amor y la misericordia que Dios tiene para con todos nosotros. Ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido, que lo ha escuchado desde su santo cielo con los prodigios de su mano victoriosa. Salmo 19 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.